Bueno, muy bien, estamos en Tu Magia Padel, con un equipazo y obviamente con Marisa Marrone a la cabeza que nos va a contar las novedades de este deporte y todas las actividades que tienen por delante. Bueno, hola Eli, ¿cómo estás? Ya acostumbré a hablar con vos Eli. Acá no te voy a vender ropa, hoy voy a hablar de Padel. Bueno, la verdad que estamos re contentos, re emocionados, por primera vez vamos a ir a la Copa Ciudad de Mar del Plata. La delegación de Apanobas, nosotros somos la zona norte y bueno, Tu Magia Padel tuvo la suerte de que se inscribieron 46 jugadores. Así que muy felices porque por primera vez van a ir todos, todos los que estamos, acá vinieron los cabecillas, digamos, pero los que somos muchísimos, los chicos ahora están trabajando, no pueden venir, pero vos sabés Eli que los protagonistas son ellos y no yo hoy. Pero lo que pasa es que no quieren hablar los protagonistas. Van a hablar, van a hablar Eli, van a hablar porque hoy ellos van a ser los protagonistas, es la primera vez que van. Bueno, yo ya soy vieja en esto, ya vengo de vuelta, yo siempre digo lo mismo, yo ya fui varias veces, así que te los dejo Eli para que les pregunte lo que vos quieras. Bueno, pero ¿quién se anima? ¿Quién se anima a contarme un poco de, es la primera vez que viajan? Bueno, ¿qué les pasa con esto, no? Con participar, siendo la primera vez, con un deporte que aman, digo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo se preparan para ese? Y la verdad que una alegría barba porque desde que, en lo personal, desde que me comentó Marisa esto, fue una, dice, es una oportunidad única, así que no había que dejarla pasar, así que bueno, con mi compañero vamos a ir a disfrutarlo más que nada, así que. Contame, por ejemplo, ¿cómo es el tema? Porque digo, yo no entiendo nada del deporte en sí, así que podrían contarme un poco cómo es, ¿es en equipo? ¿Son individuales? ¿Cómo juegan? Bueno, nada, el pádel es un deporte que se juega de parejas, se divide por categorías, digamos, es muy amplio el rango de categorías que están dispuestas para jugar y bueno, desde tu magia, a quien agradecemos mucho, digamos, con Marisa a la cabeza, digamos, que es la que propone y dispone toda esta posibilidad de que podamos ir a competir, y llevamos varias parejas, digamos, en diferentes categorías, así que estamos muy contentos. La verdad que es impresionante lo que lograron, lo que lograste Marisa, porque ¿cuánto hace que está la cancha? La cancha es un año y medio, un año y medio, pero, y hace un año que se creó Apanovas, Apanovas para nosotros en este momento es lo más. Ya a fin de mes, el 26, 27 y 28 de febrero, largamos con el circuito que va a ser en la ciudad de Pergamino y el 6 de marzo ya tenemos la primer fecha acá. Yo no te puedo decir la emoción que uno tiene, yo siempre me emociono porque en este año y medio, impresionante lo que hemos logrado, tanto nosotros como para el jugador, ¿me entendés? Apanovas se está moviendo un montón, yo tengo la suerte de estar en ese equipo, que está a la cabeza de Fede Pascual de Pergamino y Sebastián Pichini, que es lo más de Colón, que él es el que hace todas estas gestiones, las hace él. Así que te imaginas que para mí personalmente es un orgullo llevar a todos estos chicos y lo que están practicando, la dedicación. Tenemos a Flor, que Flor hace re poco que empezó a jugar y ya va a jugar en séptima categoría damas. A Jimena, a Silvia, bueno con Silvia ya nos conocemos hace rato en la cancha, pero es la primera vez que van a ir a un torneo tan pero tan grande. Vos date cuenta que somos 46 de acá de Salto, pero somos 180 jugadores que lleva Panova. Es la delegación más grande de la zona norte, más grande. Así que estamos recontra contentos. Ya decimos, copamos Mardel y lo copamos. Se puede asegurar que lo vamos a copar. Marisa, contame también, yo sé que parte de todo esto han sido mucha gente a la que tenés que agradecerle. Quisiera que nos digas, ¿a quién le agradecerías que al poco tiempo de inaugurar tu magia pádel hayas logrado y hayas obtenido este beneficio o esto tan lindo que vos nombrás de viajar a Mar del Plata? Mira, yo siempre le digo y siempre le voy a decir lo mismo, el agradecimiento es con el jugador. Porque si el jugador no estuviera tan presente como lo tengo yo, esto no se podría lograr. Yo en mi profundo agradecimiento es primero el jugador ante todo, porque para mí es la prioridad. Y después a Fede de Pascual, que fue el que me ofreció formar parte de este equipo, que está trabajando durísimo, que este año vamos a pertenecer a la zona D, que es Pergamino, Colón, Rojas, Salto. Pero somos muchas ciudades, son cinco zonas, entre ellas a Nicolás, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, a Recife. Es impresionante la movida que va a hacer Opanova este año. Va a ser una de las asociaciones que más torneos va a hacer y con futuro, a jugar regionales, provinciales, nacionales e internacionales. Así que muy, muy feliz. Para esta oportunidad tengo que agradecer, por supuesto, si no fuera por las empresas que ellos mismos se encargaron de buscar para que nos aporten las remeras. Hicimos una rifa, que anoche hicimos el sorteo, que compraron todos, que vendieron todos, que todos estuvieron vendiendo para pagar las inscripciones. A la municipalidad de Salto, que nos dio un aporte para los que no teníamos en qué viajar, podíamos ir en una combi. Así que te imaginás el profundo agradecimiento. Yo quisiera agradecer a Eli, a Panadería Itatí, a Rebagliate Automotores, a Mario Pagliarisi, a Terno Delivery, a Gonza Virsi Fotos, a Fernando Bedini Fotos, a Imagen Corporativa, a Allen Payne, a Distrisalto, a Nolesi Fumigaciones, a Carnicería Lo de Huito, a Dani Deportiva, a Pultec, a Argentur, a Amor Mío, a Dona y a Lo de Japo. Y hay una que no me acuerdo, pero es SB, que también muy agradecida. Así que estas firmas fueron las que lograron que nosotros tengamos nuestras camisetas, que es la camiseta de Panova, que ya la vamos a presentar. Sí, es muy linda, que la vamos a presentar. Marisa, me imagino entonces, con toda esta emoción, con toda esta energía, van a viajar y seguramente nos vamos a ver a la vuelta, sea cual sea el resultado. No te quepa la menor duda. Aparte de allá, te voy a pasar todos los datos, cómo vamos saliendo. Ya largamos el sábado. Bueno, yo juego a las 11. No sé a qué hora juegan los demás. Yo juego a las 11 de la mañana. No me gusta jugar mucho a la mañana, pero juego a las 11. Eli, te voy a ir pasando los resultados mientras puedas. Siempre muy agradecida con vos, con el canal, con toda la gente que nos ayudó, con todos los jugadores. Y bueno, ojalá podamos dejar a salto bien alto lo que le dije a Camilo el otro día en una conversación que tuvimos. Así que muy agradecida, pero muy, muy agradecida. Y a toda la familia de los jugadores, porque todos se acercaron, también compraron rifas. Es un profundo agradecimiento a todos y a vos personalmente, porque siempre estás ahí. Siempre estás ahí. Nunca me fallás.